Bueno, a la comunidad bomanguesa, a los padres y madres de familia para que utilicen el mecanismo que tiene prevista la Secretaría de Educación ingresando a la página www.sdb.gov.co diligencien el formulario y hagan la inscripción de los alumnos nuevos que vienen a nuestras instituciones educativas. Reiteramos a la comunidad para que revisen los listados, la oferta que tiene cada institución y utilicen la amplia oferta que hay de 47 instituciones, 123 sedes. Ubiquen cerca de su casa cuáles son esas instituciones educativas y faciliten el proceso de inscripción y de asignación de cupos de sus hijos e hijas. Bueno, hoy 19 de septiembre llevamos 4.905 inscritos alumnos nuevos, pero requerimos y hacemos un llamado reiterado a los padres y madres de familia para que hoy mismo o se acerquen a los puntos vive digital o ingresen a la página web de la Secretaría www.sd.gov.co diligencien el formulario y le cumplan a sus hijos y a sus hijas y aseguren un cupo para el año 2017.